Esperemos que mañana. Esperemos que mañana. ¿Cuándo? 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 Reitéranos, por favor. Esperemos que mañana. ¿Puede bajar, por favor? Sí, me van a disculpar. Bien, seguro estamos ya en vivo para la múltiple plataforma de exitosa. La señora Keiko Fujimori se retira ya del penal Barbadillo. Hay bastante desorden en estos momentos. ¡Exitosa! Bien, sí. Estamos en vivo para la múltiple plataforma de exitosa. Acaba de salir del penal Barbadillo la hija y también lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ella no ha podido conversar mucho con la prensa. En realidad ha habido bastante desorden a su salida. Entre empujones, hay que decirlo, de los medios de comunicación y algunos simpatizantes. No hemos logrado conseguir información sobre la situación de la señora Fujimori. Respecto a la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Toda vez que entendemos, él ya tendría que abandonar el penal de Barbadillo. Pero a esta hora hay bastante desorden aquí. ¡Exitosa! El distrito de Ate. Vamos a intentar conversar con ella. Estamos en una transmisión en vivo para la múltiple plataforma de exitosa con lo que ha sido la llegada de Keiko Fujimori al penal Barbadillo aquí en Ate. Estamos intentando conversar con la señora Fujimori. Señora Fujimori, ¿podría un momento, por favor? Señora Fujimori. Señora Fujimori. Ya va. Bien, bueno, la policía le pide que avance con su vehículo. Hoy está acompañada de su hermana Sachi, que entendemos ha llegado hoy de Alemania como parte de esta reunión familiar para lo que será la liberación de su padre y encarcelado Alberto Fujimori. La policía está aquí avanzando junto con los simpatizantes que avanzan a pie al lado del vehículo. Señora, señora, señora Fujimori. Señora Fujimori, ¿sale hoy día su padre? Exitosa. Bueno, ella está intentando avanzar. Estamos en la avenida Nueva Esperanza. Hay bastante desorden. La policía empuja a los manifestantes simpatizantes de Alberto Fujimori. Los vehículos pasan junto a los simpatizantes de los medios de comunicación. No se ha podido dialogar con la lideresa de Fuerza Popular porque la cantidad de medios nacionales e internacionales complicaron este diálogo con los medios de comunicación. Esperamos, entendemos que se va a cuadrar la señora Keiko Fujimori, va a cuadrar su vehículo para que pueda descender y conversar con los medios de comunicación. La policía le pide que siga avanzando. Resguarda también el vehículo de la señora Fujimori. Ella, como repetimos, está acompañada de su hermana Sachi Fujimori, quien ha llegado de Alemania. Vemos que están cayendo algunos objetos sobre el vehículo de la señora Fujimori, por lo que la policía le pide que continúe avanzando. Y está llegando hasta una estación de autoservicio. Y bueno, ya su vehículo ha enrumbado, ya se retira de aquí. No va a ser posible conseguir declaraciones. No tenemos aún clara cuál es la situación. No se tiene claro, finalmente, qué es lo que ha podido conversar la señora Fujimori. Hay que un poco describir cuál es el panorama aquí en la avenida... Conocida como la avenida 1, pero es la avenida Esperanza, aquí en Ate. Con todo lo que se ha generado tras la llegada de Keiko Fujimori, hay que ponernos en contexto para quienes están a esta hora conectados a la multiprataforma de Exitosa. Hoy miércoles es un día habitual de visita de familiares en el penal Barbadillo. Se conoce, además, que ya existe un fallo del Tribunal Constitucional que ordena la restitución de este indulto que le fue otorgado en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori. Hoy, mismo que quedó sin efecto tras un fallo de la Corte Suprema, luego el Tribunal Constitucional, con una votación dividida, mayoritaria, le retorna este indulto. Y es este indulto el que nos tiene a la espera de la liberación, la excarcelación de Alberto Fujimori. Lo que sucede es que se tenía información de que ayer él podría haber ya abandonado el penal, luego se dijo que hoy. Sin embargo, nos llega información en estos momentos que nos menciona que no sería en las próximas horas la excarcelación de Alberto Fujimori, sino que esta se daría para mañana. Hay que entender, además, que estamos muy cerca a las 5 de la tarde, que es hora en las cuales se pueden tramitar los documentos que faltan, que son básicamente informar al INPE la resolución del Tribunal Constitucional que ordena esta excarcelación al ex presidente Alberto Fujimori. Y aquí se está volviendo un poco la calma, pero sí hubo bastante desorden, fue prácticamente imposible dialogar con la señora Fujimori por la cantidad de medios que intentaban conseguir una declaración. Ella había dicho que a la salida iba a brindar declaraciones, pero la situación fue tan caótica que la policía, por un tema de seguridad, le ordenó que no detenga su vehículo, que no baje del mismo y que continúe avanzando. Nosotros vamos a seguir atentos a lo que va a ocurrir en las próximas horas aquí en el penal Barbadillo, con lo que será la excarcelación al ex presidente de la República, Alberto Fujimori. La información en vivo a esta hora desde ATE para exitosa 95.5 en la FM 11 años integrando al Perú.